Nunca imaginé la vida sin ti, todo lo que me plante siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás, que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas y yo, me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas y tú te vas? Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado y ahora me echas al odio No habrá nadie que te amara Así como yo te puedo amar Ya no te vas, así como si nada, acortándome la vida Y agachando la mirada y tú te vas y yo, me pierdo entre la nada ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas y tú te vas? Por más que busco no encuentro la razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas y tú te vas? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.